Música Organizados y dirigidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, alrededor de 300 efectivos de la Fuerza Aérea del Perú, el Ejército y la Marina, desarrollaron del 4 al 5 de diciembre el ejercicio conjunto denominado Cáceres 2015. La actividad, supervisada por el Presidente de la República, tuvo como objetivos el entrenamiento para trabajar en forma sistemática, dar respuesta inmediata a las emergencias, comprobar las capacidades tácticas que poseen actualmente las instituciones militares del país y demostrar el estado de equipamiento y el empleo operativo del material recientemente adquirido. Música El ejercicio Cáceres 2015 se desarrolló en el área de operaciones de la Fuerza Aérea en el Distrito de La Joya, Arequipa, e incluyó demostraciones de apoyo a las fuerzas de superficies, terrestres, navales y anfibias, operaciones aerotransportadas y helitransportadas con lanzamiento de carga ligera y pesada guiadas por GPS, salto de paracaidistas de las fuerzas especiales, inserción y extracción con cobertura aérea, así como operaciones de búsqueda y rescate en combate, evacuación de heridos y detonación de objetivos. Música El ejercicio ha consistido en un entrenamiento conjunto entre Fuerza Aérea, Ejército Marina, ha quedado demostrado la eficiencia y la precisión de los sistemas de armas involucrados en el tratamiento. Esto es un entrenamiento conjunto que sirve para poder alcanzar el nivel óptimo que deben tener todas las tripulaciones aéreas de combate y fuerzas especiales de la Fuerza Aérea del Perú. La versatilidad de las aeronaves de combate, reconocimiento y apoyo logístico de la Fuerza Aérea, así como la de sus fuerzas especiales, conformaron la plataforma ideal para la demostración de todo el poderío de la FAP. Este ejercicio conjunto ha permitido desarrollar todas las capacidades operacionales de la Fuerza Aérea. Hemos tenido aeronaves de combate como los Mirada 2000, MIS-29, A-37, KT-1 y Tucano, que han sido los encargados de hacer el apoyo de las Fuerzas Especiales y de batir los objetivos estratégicos asignados. Eso nos da una capacidad operacional de contención aérea muy importante. Así mismo hemos tenido también una capacidad logística a través de las aeronaves de las misiones y operaciones aerotransportadas, empleando aeronaves Hércules L-100, Antonov, los Twin Otter, y así mismo con todo el apoyo de las aeronaves aerotransportadas como son 1025, MIS-17 para extracción de fuerzas especiales, y la maestra Bel y Volco que también han participado en este evento. El ejercicio militar conjunto Cáceres 2015 permitió mejorar los niveles de alistamiento y accionar entre las diferentes Fuerzas Armadas, demostrando capacidades militares para la defensa y seguridad nacional. ¡Suscríbete al canal!